Este domingo y ante un serpentario prácticamente completo, se jugaba deportivo no solamente tres puntos, sino la clasificación a la próxima fase del Federal B. El último pasaje que entregaba la Zona 10 lo quería Desamparados y para eso tenía que ganar. Recibía en su cancha a Atenas Depósito, un Atenas que ya venía descendido. Uno decía, bueno, entonces para Desamparados va a ser sencillo el trámite del juego. Para nada, errores propios y también algunos que le generó el equipo de Atenas, no podía lograr abrir el marcador. El equipo de Ricardo Dillon, que meses atrás parecía que se venía abajo, pero luego de casi 11 partidos en donde irbanó triunfos y empates, logró quedarse para clasificar a la próxima fase. Empezarían los gritos, empezarían los goles. Davio se le secó la pólvora al goleador, marcaba el 1 a 0, gran centro de Bejarano, el colombiano, para que tenga que darle un pase a la red. El 9 de Desamparados. Atenas, que ya en desventaja, se animaba, se fue contra el arco de Martín Zambor. Dejó espacios en el fondo y Desamparados lo supo aprovechar. Primero lo perdía Bejarano, un mano a mano prácticamente imposible, pero el colombiano lo erraba. Todo lo que no hizo Bejarano, sí lo hizo Davio, que otra vez aparece por el medio del área para marcar el 2 a 0. Una vez más, toda la tranquilidad. Muy tranquila la defensa de Atenas, mirando siempre la pelota. Poca marca. Le daba el 2 a 0 y la clasificación al equipo de Ricardo Horacio Dillon, al equipo que más convoca en este Federal B, en la zona 10, para quedarse en la próxima fase. El descuento del equipo Mirasol, cuando apenas faltaban 10 minutos para que terminara el partido, para despedirse de forma decorosa de este Federal B, que lo tuvo como invitado al equipo depósito y que después no ha podido mantener la categoría. El festejo de Dillon, el festejo de los jugadores desamparados. Ya está en la próxima fase del Federal B y se sueña con el Federal A.